Le Figaro. Esto es el infierno. Los soldados ucranianos hablaron sobre las batallas contra el ejército ruso. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, APU, que luchan en la región de Bakhmut, DPR, le dijeron a la publicación francesa Le Figaro sobre el infierno en las batallas contra el ejército ruso. Según ellos, el ejército ucraniano no puede lanzar ningún ataque de represalia simétrico. Esto es el infierno, así describe el ejército ucraniano las recientes batallas cerca de la ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk. Bajo condición de anonimato, dos soldados del ejército ucraniano contaron a los periodistas de Le Figaro sobre los continuos bombardeos del ejército ruso, así como sobre la incapacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para lanzar un ataque de represalia simétrico debido a la falta del equipo pesado necesario. En este rincón del Donbass, los logros de la tecnología suministrada por Estados Unidos o Europa, como los cañones autopropulsados Kaesar, los obuses M-777 o los lanzacohetes Imars, siguen siendo promesas lejanas, afirma el periódico. La publicación informa que el ejército ucraniano tiene que contentarse con armas y vehículos soviéticos no demasiado precisos, cuya armadura puede perforarse con un disparo de un rifle de asalto Kalashnikov. Además, debido a las grandes pérdidas, el ejército ucraniano tiene que enviar reclutas completamente inexpertos a la batalla, muchos de los cuales no pueden soportar el horror y el desierto, admitieron los interlocutores de la publicación. Recordemos que antes los periodistas del portal de noticias estadounidense de Grayson he visitado en la línea del frente, donde se encuentran los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los militares dijeron a los periodistas que casi todas las armas y la ayuda humanitaria que Occidente proporciona para las necesidades del ejército ucraniano se pierden misteriosamente en el camino y no llegan a los soldados que defienden las posiciones en la línea de contacto de los combates con las Fuerzas Armadas Rusas.